¡Bienvenidos un día más a Jazz Cause! Continuamos con Rico. Hoy probablemente sea el último episodio de este Jazz Cause, de este primer Jazz Cause. Solo quedan tres misiones y ayer hicimos tres, o sea que hoy podemos hacer tres. La última es difícil, yo recuerdo que me costó bastante, pero... Estamos yendo muy bien, eh. La verdad es que se nota mi mejoría de habilidad de cuando era un niño ahora, pero... De sobra, de sobra. A ver, el juego tiene de historia 21 niveles, 21 misiones, pero luego tiene de secundarias 300. Claramente no voy a hacer nada, vamos a hacer solo la historia. Y así mañana comenzar el Jazz Cause 2, ¿vale? Que estoy ansioso por comenzarlo. Está guapísimo y espero que lo disfrutéis junto conmigo. ¡Eh, Rico! Mientras tú revisabas tu cartilla de ahorros, hemos recibido un soplo. ¿Te acuerdas del jefe de policía, Carmona? El tipo más amable que he conocido en mi vida. Resulta que otros tenían en nómina a ese cabrón. La mano negra. ¿Qué hay de nuevo? Carmona y sus tropas leales se han atrincherado en la jefatura de la policía secreta. Tanto la guerrilla como lo rioja están intentando entrar. Por lo visto, todos quieren patear el trasero corrupto de Carmona. Bien, vas a ir allí, averiguar lo que sabe y deshacerte de él. Será un placer. Vamos a ver, Carmona, hijo. ¿Voy en helicóptero? Ahí, a lo loco. Ayuda a la guerrilla. Esta misión me suena. ¿Es malo? Mucho. Probablemente sea malo. Porque se diría que es difícil. Probablemente sea sencilla a día de hoy, ¿vale? Pero... ese día... siendo un niño, no lo vimos. Pero vamos a ir a coña. Esta creo que está ahora Esperanza y... Deja la lucha a la guerrilla. Inmaculada está cerca. Quiero que te reúnas con ella. Consulta su posición en tu PDA. Cuidado con la piña. Ahí va. Me alegra volver a verte, amigo mío. ¿Puedes ayudarnos a colarnos en la prisión? Necesitamos toda la ayuda posible. Vamos. Entra en la prisión. Bienvenido, señor. Vale. Bueno, sí. Inmaculada. La otra. A mí me suena que acompañabas a una chica. Ahora veremos. La dificultad. Estos son los de la madre. Tienes más vida que... Me lo dejó. Ilegal, yo... Se enristo. MorANG. No puedo. No puedo. No puedo. Vale, rico, es hora de oír unos cuantos petardazos por ahí. A tiempo real y todo, eh. Ah, ahora venía el boss, ¿no? ¡Maldito sea! Han encerrado ahí a Esperanza. Tienes que liberarla, Rico. ¡Y rápido! ¡Mira! ¡Mira! ¡Por ellos! ¡Mira! 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 Estas armas son verdaderamente potentes, ¿no te parecen? Este, este me da vida Ese cabrón de Carmona anda por aquí Le cortaré las pelotas con este cuchillo Parece una idea Ahí, mira, zapatizo Bueno, por los sails He rayado, pensaba que era un dron o algo Es una puta gavita Y aquí tenéis un mensaje para vuestros colegas de casa Quedaos Mira, que es ese bastardo de Carmona, se escapa ¿Qué tal o qué? Corte Acá, eso, bien, eso Ya, eso, bien, eso Ahí, mira, vamos a ir No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh no! ¡El americano chiflado! Me alegra volver a verte, Carmona. Eh, adivina qué, me he traído a unos viejos amigos tuyos. ¡Oh, mierda! Primero, el de la izquierda es mío. ¿Vale? Entonces yo me ocupo del de la derecha. Sí, están hablando de los testículos. Sé que estaban hablando de los testículos, chicos. Guardamos Guardamos otra vez Bueno, a ver, ahora guardamos, antes no estábamos guardando Vale Ah, voy bien de vida, ¿no? Podemos ir directamente a la misión Penúltima misión, ¿eh? Se viene penúltima misión Penúltima En principio Mira, esta que bien se lo pasan, eh Oh, mira, eh Bueno, rico, malas noticias Creíamos tener todos los misiles ¿A qué lo adivino? La CIA y sus tejemanejes de siempre Exacto, Carmona tenía razón Tenemos unos misiles sueltos de los que ocuparnos Genial Mendoza tiene misiles nucleares en su destructor personal Coge el Jäger y vuela el barco, el misil y al maldito presidente también Y luego, ¿sabes qué? Quizá disfrutes de unas vacaciones Incluso me iré contigo Pásatelo bien, rico Qué gandules que son, ¿eh? Yo de niño no me di cuenta de todo esto, tío Qué rico ¿Te apetece jugar un poco a los espías? El presidente tiene tres misiles de larga distancia en su arma No tienes más que asegurarte de que no despeguen nunca El tipo que programó los misiles está en una vez militar no muy lejos de aquí Lleva consigo tres maletines que contienen las claves de los misiles Así que ve allí y pidele prestados a esos maletines De acuerdo, luego, ¡prrrr! ¡Para! Esta visión de él, que suena mucho de nuestro maletín La Ombia se ha hecho rápida, ¿eh? La Ombia tenía malos recuerdos, tío Una variada de los animales Cuando salió de las fuentes son buenos y me... ...me gustó un poco Vale, la verdad es que me esperaba algo diferente pero bueno La verdad es que me esperaba algo diferente pero bueno Es lo que cuando estás acostumbrado a los... ...A lo más clásicos, a los ghouls dosis Vale, la verdad es que me esperaba algo diferente Posteriores De hecho creo que Just Cause 4 Creo que lo tengo En la Epic ¿Puede ser que lo regalase? Es posible Creo que sí, ¿verdad? Tendría que probarlo En PC Como se ve, tío ¿Entramos a lo loco? Espérate Si podemos entrar a lo loco De verdad Si hay que entrar a lo loco Si hay que entrar a lo loco Si hay que entrar a lo loco De verdad Tienes que encontrar La forma de colarte En ese campamento ¿Qué me dicen De una probación Autorizada de esta reñada Tipo saltar Bien barriles En camión ¿Todavía te atreves Con esas cosas? ¡Seguro que sí! ¡Salta! ¡Ojo! ¡Un tanque, tío! ¿Qué me estás apontando? ¡Tengo mal de tiempo! ¡Este le voy a conseguir ello! ¡Papá! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué te crees? ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso, chaval! ¡Qué rico! ¿Te apetece jugar un gombo a los espías? En la presidencia Tienes tres misiles De larga distancia En su alma No tienes cual Que asegurarte De que no despeguen nunca El tipo que programó Los misiles Está en una base militar No muy lejos de aquí Lleva consigo Tres maletines Que contienen Las claves de los misiles Así que ve allí Y pídele prestados A esos maletines ¿De acuerdo? ¡No! 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 Vamos a ver Hay que pegar el canto Que sí Porque no va a traer Mucho de bien No va a ser ese juego Con arco Eso va a ser una gran fea ¿No? ¡No! 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 Poder tío Vamos a ver Llamo al coche otra vez ¿No? Es que hay que pillarlos Por sorpresa Tío Pero bueno Vamos a ver Llamo Llamo al coche ¿No? Preparo el bazooka Por si acaso Vale Tienes que encontrar la forma de volarte en ese cajón ¿Qué me dices de una acrobacia motorizada descabellada así con lanzar 100 barriles en camión? ¿Todavía te atreves con esas cosas? ¡Seguro que sí! ¡Qué, qué me docela! ¡No! ¡D идеia! ¡ gradizin! ¡Jámona! 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 Ah, ahora viene el helicóptero, ¿sabes? ¡Aquí la policía! ¡Alto ahí! Hay que darse prisa, tío ¡Alto ahí! ¡Aquí la policía! ¡Señor, baje la policía! ¡Un trabajo excelente, si se me permite derrotarlo! ¡Aun conserva su toque mágico! ¡Lleva los planos al Puerto Rico! ¡Utiliza el vehículo sin marido, si quieres evitar a la espalda! ¡No lo puedo a disparar! Es difícil lo veo yo ¡Aquí la policía! ¡Alto ahí! ¡Se mueve, eh! ¡Aquí la policía! 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 ¿Ojo? venga la verdad es que juego, a ver, es lo que es, a ver, es 2006 es lo que es, pero... uff ¡Alto ahí, ciudadano! tenemos un problema porque creo que no voy a llegar eh, o si que he llegado ¡Buah! ¡Me estás cagando, rico! ¡Que no se te escape ese barco! ¡Sal, que se vea! ¡Disparable! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Eh! ¿Quién anda ahí? No sé que tengo que hacer Mira, lo único que sé es que tengo que mirar ¡No! ¿Qué es con los C4? No sé si lo he hecho bien o no ¡Eh! ¡Buah! ¡Qué rafagazo me han pegado, nano! Mira, me matan eh ¡Madre mía, tío! ¡Hostia, los putos helicópteros, nano! ¡Va! ¡Pues esto tiene que ser fluido! ¡Tiene que ser poner bomba! ¡Alto! ¡Alto! ¡Policía! ¡Para lo cual eh! ¡Tiene que ser poner bomba! ¡Darle! ¡Poner bomba! ¡Darle! ¡Estás cagando, rico! ¡Que no se te escape ese barco! ¡Estás cagando! ¡Serás mosquitos! ¡Eh! ¡Cuidado que hay enemigos! ¡Hostia, tío! ¡No me la esperaba, tío! ¡Estoy muerto otra vez, tío! ¡No! ¡Y este no tiene vida! ¡Joder, nano! ¡Se han piñao! ¡Se han piñao, loco! ¡Madre de Dios! ¡No! ¡Buah! Pero este ya sé que no se piña ¡Yaaaaaaa! ¡Qué asco! ¡Alto! 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 ¡Policía! ¡Muévete que te estoy cuidando! ¡Chúpate esa! ¡Alto, ciudadano! ¡Vaya ahí, muévete! ¡No tiene vida, tío! ¡Al suelo! 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 ¡Que me han tirado un misil! ¡Que ha sido eso, tío! ¡No sé, tío! ¡Oh! ¡Mi! ¡Oh, my God! ¡Es que no tengo munición de bazooka, tío! ¡Es que si tuviese! ¡Hostia! ¡Si tuviese, tío! Estoy por hacer un repaso ¡Ir! ¡Pum! 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 ¡Me pongo las bombas! ¡Eh! ¡¿Quién anda ahí?! ¡El intruso está aquí! ¡No, qué señor! ¡Maldito mosquito! ¡Disparadle! ¡No! Pongo las bombas! ¡Eh! ¿Quién anda ahí?! ¡Maldito mosquito! ¡Disparadle! ¿What? Me ha dado, loco ¡Está aquí! ¡Pum! Y ahora vuelta para allá Hacemos un circuito, tío, y ya está El problema es que esta vez está aquí Qué pesado, tío Salte Se viene, última misión Guardar, no sé yo si guardar con esta vida Es lo mejor, pero Licenciado con deshonor Se guarda ahí, hundir la flota Vale, ahora Voy a saltar Se vienen las últimas misiones, chicos No es seguida Porque necesito curarme Vale, ya vamos PDA, extracción Me da igual en cual sea, necesito curarme Punto, no hay más Y munición también Ya veis que si te centras solo en la historia Un juego bastante corto Hablábamos siempre, bueno, siempre se habla, ¿no? Del pasado, los juegos que no tenían online No, ya estamos viendo que no El problema es que antes, pues Teníamos una noción del tiempo muy diferente Muy diferente Ahora necesitas todo el rato que te esté bombardeando Con historia Con diálogos Con música De fondo Ahora necesitamos eso Aquí ya veis El juego lo que me está durando Me está durando un cero coma ¿Por qué? Porque yo antes de niño Que a mí me duraba Pues yo creo que A mí de niño me duró 20 veces más que ahora Sin exagerar ¿Por qué? Porque iba Iba explorando Me iba para acá Me iba para allá Se me ocurría Coger una violencia Mede de lo más alto del mapa posible O tal Y hacía mis cosas, ¿sabes? Hacía mis películas O sea, no es que los juegos Fuesen largos Yo he visto Este es el 2006 Y como este Muchos juegos Pues que no son largos Lo parecían en su época Porque Teníamos otra noción A la hora de jugar Ah, vale No, no Viene el helicóptero por mí Viene a recogerme Viene a recogerme No vemos el humo Porque está un poco buff O algo así Pero vienen a recogerme No sé En principio Me van a dar un caza Si no me acuerdo ¿No? O eso sea en el 2 Se viene final A poco Ah, me van a la isla Esta misión es larguilla Creo No me acuerdo No me acuerdo No sé qué Es jodida Jodida es Me van a dejar en la lancha Esta que tengo delante Creo Es que ni cinematica ni nada Esta ya va A full Vale Podemos ver el mapa Para ver Cómo nos situamos Si es que no hay forma De situarse No hay forma 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Policía! Madre mía Es un bendito La que hay aquí montada Ah, me está dando el helicóptero Pero a todas las balas ¿Sabes? ¡Cuidado! ¡Pinches federales! Con toda la gente que hay En la playa Y vienen todos a mí ¡Ahí, mirad Abatidlo! ¡Necesitamos ayuda a cambio! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡No tienen vida, tío! No soltan vida, tío ¡Cuidado! Me siguen dando, eh Está malo, ¿no? Me habrá soltado vida, ¿no? De milagro ¡Pero mal! Un poquito de vida, tío Bueno, pues yo no me acuerdo De la misión así, eh Pero también puede ser Que haya entrado por aquí Claro, me han bombardeado, eh ¡Fua! Madre mía, tú Se me ha bombardeado ¡Tío, yo creo que sí! ¡Buah! Me han hecho un mazo de daño, tío No puede ser que nadie suelte vida, tío No puede ser que nadie suelte vida, tío Menos más, tío ¡No puede ser que nadie suelte vida, tío! ¡Tío, no puede ser que nadie suelte vida! ¡Adiós! Si me cojo el coche me van a volar, ¿eh? No, tío. Pensaba que esto iba a ser una entradita No, dame vida, dame vida, tío ¡Ese es bueno! ¡Ese es bueno! ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, eh! ¡Bulling no, eh! ¡Madre mía! ¡Bulling no, ¿sabes? Tío, ahora estoy muerto, tío Un tanque Buah, tío Me cae el helicóptero aquí también ¿Algo más? Necesito recuperar un poco de vida No Tengo un problema, aunque el tanque lo tengo aquí también ¡No! ¡No! ¿Qué... ¿Qué puedes esperar, chaval? Otra vez desde aquí Vamos a ver Vamos a ver Tengo un coche Tengo un coche, tío Me tiro No, ni un coche No, ni un coche No, tío. Eeeh, se carga el de los humos, tío. Escuchame, ese está flipado. Mira donde ha mandado el otro. Mira toda la vida que me ha quitado el nano. No me quiero ya enfadar, eh. Tío, por algo que yo recordaba que esta misión era difícil, tío. Es que si quiero el bazooka a él, tío, no lo tengo para el cambio. Me van a matar, me van a matar, me matan. Hijo de puta, tío. ¿Cómo lo hacemos, tío? No, es que yo no me acuerdo cómo lo hice. Yo no me acuerdo cómo lo hice. Yo no me acuerdo cómo lo hice, tío. Pero qué hijo de puta, tío. Eso, se debería robar un helicóptero, pero es que yo creo que no se puede, tío. Yo diría que no se puede. Esto no está larga. Vamos a hacer toda la vuelta. Ahora, me guarden, ya, me guarden, ya. Ya me han dado, tío. Mira, 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 mira. Madre, mira, mira, mira. ¿Qué os pasa en la cabeza, loco? ¿Qué os pasa en la cabeza? ¿Qué os pasa en la cabeza? ¿Cómo es posible que me matéis así, tío? ¿Qué pasa en la cabeza, loco? Madre mía, no hay un modo bonito de llegar, eh. Ya de primeras, que hemos tardado un tono en llegar. La primera vez que he llegado. Y ya no sé cómo he llegado. Madre mía, está, no me te encuentro. ¿Qué tal? ¿Me hago guardeo? ¿Qué tal que me hago guardeo? ¿Qué pasa en la cabeza, tío? Vamos a ver. Yo no sé qué es lo que revienta tanto. La verdad. Yo creo que voy con la garganta. Cuando me doy un helicóptero, me tiro a volar. Igual, eh, te lo digo. Mira, 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 mira. Es un taza, ¿no? Es un taza, tío. Lo vuelvo a pasar. No a jodas, tío. Hombre de amigos, tío. Me está disparando el rebelde, tío. Tira esa piña. Tío, no muere. Otra vez, otra vez, tío. Otra vez, otra vez. Otra vez, chaval. ¿Otra vez? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en las cabezas a tanta gente, tío? ¿Va a hacer una misión así, tío? O sea, no, es que como el caza vuelva a pasar, me revienta. O sea, ya no me queda vida, tío. Olvida, tío. Vuelve a pasar otra vez. Va, tío. Y al juego le da igual que no estés en la línea, ¿eh? Buah, he conseguido vida, tío. Buah, chaval. No creo que me disparen, ¿no? Estoy muerto otra vez. No vuelques, ¿eh? Tío. Muy bien, por favor. ¡Bueno! ¡Uf! 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 ¡Hostia, tío! ¡Uf! 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 Mira que ya he dicho muchas veces que mi paciente... La paciente no es una de mis virtudes, ¿eh? ¡Jiji! ¡Jiji! 40 minutos llevamos de episodio. Me entre con esta misión. Es fácil ese romper de un tanque y luego subir de un tanque. Si no, no recuerdo. Tienes que saltar encima de otro avión. Un poco más. Lo difícil es eso. Esto es lo difícil. Llegar este tanque. Me ha matado, tío. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Tal cual, ¿eh? Me ha matado, tío. Increíble. No he llegado ni a tierra, chaval. No he llegado ni a tierra. No he llegado ni a tierra. No he llegado ni a tierra. Relájate. Eso. Pérate, pérate. Solo sabéis hacer eso. Tu y el otro. Si me quieres atacar. Si me quieres atacar, vamos a toda mi ira con tu tío. Me voy a dar una forma de robar los vehículos. Me voy a dar una forma de robar. ¿A que sí? Claro tío, es que hay una forma de robar helicópteros. Claro, ya decía yo. Digo, es que no me creo yo, ¿sabes? Porque a mí me suena que yo llegaba aquí con helicópteros. Vale, no, no, ya está. Hola. Vamos a ver. Oye, hemos avanzado, hemos avanzado. Yo es que pensaba que no se podían robar los helicópteros. Ahora con razón me recuerda tanto a mercenarios. Los dos, tío. Vale, y ahora... Vale, 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 vale. El resto pasa por ir de misión en misión y no saber nada del juego. Bueno, no acordarme. Mejor dicho. El resto pasa por ir de misión en misión y no saber soul. Es que no existen los cuerpos. TANOS MU. Vaya, vaya, que creo que cogen un tazas, eh Misión completada Se guarda, por favor Ahora ya se viene la última misión Esta es como entre medias, ¿sabes? Esta está un poco entre medias Sacando la basura, volumen 1 Ahora vamos a sacando la basura, volumen 2 Madre mía, pelé bien leer, eh Es todo tuyo, traído especialmente para la ocasión Tiene todas las pijadas que puedas imaginar Esos misiles le estropearán el bronceado a muchos Y provocarán una guerra a gran escala en Latinoamérica Hostia, ya me acuerdo de esto, tío Hostia, ya me acuerdo de esto, tío Guau, hay que seguir a todos los misiles, tío Hostia, chaval Qué asco de misión Vale Esto ya En play era muy difícil Acuerdo yo que en play era muy difícil Por lo que aquí, con el play y el ratón Yo me he quitado, no me he quitado Vale. No hay tiempo, ¿no? Ahí me suena que hay a mi tiempo. A lo mejor salen un poco cuando aparecen los proyectos. Ah, estoy veniendo como a la segunda zona. Está un poquito pesado. Mira todos los misiles que me están tirando. Mira, todos están pasando ahora en el suelo. Nada, nada, nada... Ya. No vuelven a nadar, tío. Me queda... Me queda en la mitad de vida. Me vuelven a nadar. Me vuelven a nadar. Me vuelven a nadar. Me matan, tío. Me matan, tío. Esta misión también es... Uff. No me he acordado de los misiles ya, tío. Ya no me he acordado de los misiles. Ya no me he acordado de los putos misiles, tío. Ya no me he acordado de los putos misiles, tío. Sin duda. Uno de los finales más difíciles de los misiles. Hostia. Buah. Y más cuando se te escapa el botón ya de lo nervioso que estás, ¿sabes? Ahí ya sí que ya... Hostia, tú. Esa ha sido buena, eh. Esa ha molado, esa ha molado. Esa ha molado. ¿Se ha paso, bro? ¿Esto entonces o qué? Lo tengo que darle yo. Lo tengo yo muy claro, eh. Ya me han dado. ¡Buah! Ya me han dado, tío. Pero encima... Me han dado bien. Me han dado... Me han dado de recordatorio. Sí, de recordatorio me han dado. Me han dado de recordatorio. ¡Buah! 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 ¡Venga! ¡Dame un poquito, eh! ¡Dame un poquito, eh! ¡Dame un poquito más! ¡Dónde me he de esta enfermedad aquí! Estamos muertos. Paso de seguir jugando porque sé que estoy muerto. O sea, no hay otra. Misión completada, loco. Te ha quedado el loco. Por si acaso. Que no sé qué ha pasado. Pero hemos terminado el juego, chicos. Hostia, tú. Se ha bugueado, que flipas, eh. Se ha bugueado, que flipas. Me debería completar la misión sin completarla. Creo, no sé. Por eso he guardado en otro lado, ¿sabes? Por lo que acaso. No sé qué ha pasado. Lo primero es que tengo alerta 5. Me van a fundir normalmente, ¿no? No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Se ha bugueado o algo. Por mí mejor, la verdad. Lo que había que hacer es lo que llega en pasado ahora. Y yo ya lo tengo en caza y me toca por eso cargar la partida. Y ahora lo que había que hacer, con cuidado, era... ...reventar otros 3 misiles. A lo mejor es a donde está muriendo A lo mejor ya sé que me están siguiendo Tenemos un problema Porque esto no aguanta lo que aguanta el primer otro brazo Se relaja de un poquito Tío Ya está muy alterado Llevan 5 kilómetros Tío No sé ni lo que estoy haciendo No me exigen todavía No es posible No es posible Hacer una serie fosímita del mar Hacer una serie fosímita del mar La conducción es buenísima Mira donde está el avión Guay tío Guay Que pasas de repilo O me centro o no llego como ahora llego De hecho puede ser que no llego No sé si se ve que se que estoy llevando No me siguen lanzando mis sienes Tengo que seguir Me van a petar eh Me van a petar eh Así me dejan en paz tío Y me van a petar eh Y me van a petar eh Las pulgas No me van a petar eh No es que no llego No me van a petar eh ¡Suscríbete! Dios santo, no te van a dar video Parece un toque, creo que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me van a derribar, tío! ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser verdad, tío! ¡No puede ser verdad, loco! ¿Tú sabes el pateo que me tengo que dar ahora, tío? O sea, me tengo que dar un patio De tres pares de cojones, hermano O sea Sí, claro, voy con el helicóptero si quieres Si quieres voy con el helicóptero O sea, ahora me tengo que dar un patio Pero esto es porque está bugueado, eh De hecho, de hecho, eh Paso, es que se ha bugueado, ¿vale? Eso no, el juego no es así Entonces, como se ha bugueado Voy a cargar, eh Lo bueno de verdad Porque se ha bugueado, básicamente Y vamos a tardar mucho Y probablemente lleguemos y no lo consigamos He estado a punto, solamente había que saltar En el momento justo Que viésemos que había que saltar Ya me están dando, tío O sea, ese es subirle el sueldo, tío Porque se la ha ganado, eh La verdad es que se la ha ganado a pulso, hermano Estoy muy nervioso, tío Estoy muy nervioso, nano Muy nervioso Es que yo ya ni me acordaba, tío De que era así el final, tío Ni me acordaba de esto de los misiles Vamos a ver Vale, uno fuera Voy a intentar que no nos den, tío O sea, si es que no hay más Ahora tenemos tiempo Pero ahora cuando va a tener Los juguetes, se acaba el tiempo Me han vuelto a dar Muy bien ¿A que se fuera? ¿A que se fuera ya también, no? Me dan, me dan, me dan, me dan, me dan, me dan de lleno, tío Me dan de lleno, tío Pero ¿Quién es el que tiene tantos cojones a hacer eso, tío? Uno pegado a mi culo, ¿no? Claro Uno pegadito a mi culo ¿Y ahora? ¿Dónde estás? ¿A la mierda? ¿A la vez que haga mi culo otra vez? ¡Ah, tío! ¿Cómo es posible que me des, hermano? ¿Cómo es posible que me des? Es que no tiene puto sentido que me des Ya donde lo tengo Al mierda A ver, si ahora me matan Vuelvo a cargar partida Y me meto en el otro Supone que ya está hecho Vale, vale Vamos a ver el episodio Larguete, ¿eh? Una horita Ahí ya vamos Ni queda nada Es que queda Nada Ahora hay que llegar al avión Ahora hay que llegar al avión Igual que hemos llegado antes Pero esto corre más Tengo que subir, tengo que subir Es que si no me van a dar, tío Tengo que subir ¿Dónde cojones está el cabronazo, tío? Mira, tengo uno pegado por el otro Y me está queriendo dar ¿Qué mierda esos son, eh? Lo peor es que no paran, tío Por mucho que derriben Van a seguir viniendo, tío Pongame adelante Eh, eh, eh Te me pones en la cara Para dispararme, tío Qué cerdo de mierda, tío Qué cerdo de mierda, chaval Qué cerdo de mierda, tío No puede estar cerca ya Del puta avión Ya, tío No voy a aguantar mucho, eh Me quedan dos golpes Me quedan Más misiles, más misiles, más misiles ¿No? ¿O qué? Me la piño, me la piño Me la piño porque no sé lo que está pasando, tío Tienes que llegué hasta aquí Llego hasta aquí ¿Qué pasa aquí? No pasa nada Me tumban, eh Me tumban Me tumban Pero vamos, este lo garantiza Me van a tumban Me van a tumbar, tío No voy a venir hasta aquí para nada Porque aquí no hay nada más No entiendo, tío No entiendo Qué agobio, tío Se acabó Vale, cargar partida Último intento Si no, lo siento Os cuento cómo termina Si esto no funciona Y ya está Es que ya no puedo hacerla más O sea Digamos una hora y Y largo, ¿sabes? Una hora y largo Encima esto nos deja aquí A tomar por culo Tengo que seguir haciendo otra vez Maniobras, evasión Y bueno Mucha ventana Toda vez 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 En el momento no he perseguido a nadie, pero bueno, ya sabemos que me van a perseguir Me lo han perseguido antes Claro, ya están por ahí Están creando un misil, eh La primera en la boca, ya Es que lo tengo pegado, tío, lo tengo pegado, tío Lo tengo pegado Ya se me sólo estoy chepando esto, tío Y tu y lo que yo recuerdo con el Cajano, no lo parecian a nadie Y ya está como un día, o bien Ya se estoy haciendo algo Tenas hercaso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Venga, venga, dame las tomadas. No, no, no puede ser verdad, tío. No puede ser verdad, tío. No puede ser verdad, tío. No puede ser verdad, tío No puede ser, que me he equivocado Le he dado a la E, tío No puede ser verdad, tío Qué pereza, tío Solo voy a intentar una vez más, tío Yo lo siento, tío Estoy hasta la polla, te lo juro Es que es muy difícil Hacer tantas cosas a la vez, tío Es que no se puede hacer tantas cosas a la vez, tío Tanta maniobra y tanto todo, tío De verdad Me gusta ver Uy, esto que se ha muriado, tío O sea, hemos llegado con la caza del sitio Y no había nada, tío Ahí te decía que parecía un avión, tío Supongo Tío 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 Lindo, el recto no me está andando Puede seguir apuntando un poco más rápido Ojo, que química, ahora que me podría lograr Pero... Bueno, mando el primer aquí, tampoco está mal No hace mal, me lo salgo con falta Mira, bueno, he visto que estaba llegando Es muy difícil, tío Poner teclado y no lo puedo dar rápido Para saberlo, jugador No va a salir al siguiente Aquí no hacía el truco Pero... A mi me constró La... Si supe que había una zona Se la salta, suele salir a la calle Se la salta, de la calle Esa la caída En la que era el de aquí Y la... La otra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, el presidente siempre quiso ser parte integral de este país. Y ahora sus restos están dispersos por todos lados. La corriente lo arrastrará hasta todas las playas de San Esperito. Un final feliz para todos. Uf, de locos, ¿eh? Un final muy difícil, tío. Encima con Teclo y Ratón, pues... Se complica más el asunto, todavía más. Y puede ser. Vale, es así. Se complica muchísimo el asunto. Y vamos a guardar aquí. Y bueno, pues habéis visto. El juego que si te pones a jugar... Un juego cortito, ¿eh? No, aquí... Aquí no hay otra. Un juego cortito. Si te pones... Si te pones serio, te lo pasas... Pues ya habéis visto, ¿eh? Me ha durado poquito. Me ha durado cinco horas, creo. Así, o sea, me ha durado poquito. El final es muy complicado. Me duele hasta los dedos, tío. De estar ahí maniobrando con el avión, tío. A mí se me dan muy bien los aviones, pero... Uf. Creo que se ha notado que se me da bien, ¿no? No me fastidéis. Hasta aquí, JASCAUSE. Mañana comenzaremos la segunda parte, que es sin duda un brutalísimo juego, ni del punto de comparación con este. Ese JASCAUSE 2 va a ser la bomba. Nunca mejor dicho. Así que, si os ha molado este JASCAUSE 1, dejad un buen like. Suscríbanos a poner este final de serie para que sigan viendo series como esta. Y nos vemos mañana con el comienzo de JASCAUSE 2.